con este remate de Romero el centro, el despeje, el remate ¡Gol! ¡Gol! Así es, en condición que lo... Bueno, con Quilmes también Ah, con Quilmes tenés razón El segundo, tenés razón Para pegarle Romero Romero, le pegó Romero ¡Arco! ¡Otra vez Año! La busca Ferreira, le queda pardo ¡Gol! ¡Gol! Corbalán, Corbalán que intenta en el mano a mano ahora engancha mete el centro al área la pelota, el remate ¡Uy! Justo Justo terminó sacando Bottini al córner lo tuvo otra vez Estudiantes y otra vez Pardo que en este tipo de jugadas de pelota parada muestra que también tiene muy buena vocación ofensiva Pardo se detuvo tremendo Bottino que la pone a la puerta del área para Albornoz juega hacia afuera ahora para Pardo, centro al área Caineli no pudo Corbalán ¡Uy! Van a jugar otra vez para Corbalán que recibe sin marca espera Velázquez en el área centro al área para Caineli de cabeza la va sacando le queda pardo remate un desvío y el arquero rebote ¡Gol! ¡No, no, no! Para Maffini otra vez para Pardo ¿Jugarán para Olivera? ¡No! Vamos hacia el otro sector hacia el otro costado de la cancha Pardo ganando terreno cruzando la media busca muy bien a Caineli a ver qué va a hacer el 7 quiere meterse en el área la escondió muy bien lo tocaban arriba ¡Ah! Mirá vos ahí está ¡Penal! ¡Penal! Albornoz cruza la cancha a lo ancho la entregó mal se la regaló a Ballardino ¡Viene Ballardino! y ataca a Sacardita la pide broncea Ballardino la terminó perdiendo buen quite de Pardo lo leyó muy bien Pardo a Ballardino el cambio de frente el que corre ahora es Corbalán el que ataca a los estudiantes viene Corbalán la marca es de Chávez Corbalán la parte final del partido Javier Sí, y Chicago muy replegado en su momento con los estudiantes podía dejar más espacios podría haber aprovechado algo más con el expósito la acción de esta jornada mientras se desarrolla este partido con la primera clara que decías bien la tuvo Atlanta Pardo la manda a largo quería devolver de memoria termina perdiendo la pelota por estudiantes con esta salida atrás para Morales se le manda Pardo a volar para Martín Adín se apoya otra vez en Pardo Pardo que la cambia de frente muy bien para el Bornos va a pasar Formica una complicación el paraguayo es reemplazante de Daniel López carrera que se casó con una santegueña justamente Villa Dálmin en Campana empató 3 a 3 con Santelmo perdía 3 a 0 el equipo de Campana Independiente Rivadavia de Mendoza le ganó 2 a 0 partido pasado contra Atlanta a Olivera que viajó que probó tuvo un golpe en la rodilla derecha muy fuerte y que hoy por eso está con el plantel pero que no pudo no pudo participar pueden tratan de meter la pelota cruzada de hacer ese primer pase salteando la línea media de Chacarita levanta Pardo viene a jugar Corvalán la pudo a Chicago el viernes a las 20 horas el pelotoso largo de Pardo fue otra derrota para el conjunto de Nueva Chicago que insisto no ha encontrado el rumbo ha perdido mucho ha entrado en esa vorágine eso pasó a otro plano la tiene Pardo llega a la mitad de la cancha va cruzando Pardo balón hacia adelante para Romero cerca del vértice Romero pelota hacia atrás para Pardo dominando el 2 que anduvo en un par de jugadas pisadita de Pardo y adelante va el número 2 el ex Belgrano jugando bien para Caineli otra vez para Pardo cerca de la media luna balón para Arturia y va saliendo estudiantes una vez más casi 33 tenemos y Pardo va cruza la mitad de la cancha confiado el central de buen partido está acá jugando hacia afuera para Esar alcanza a dominar engancha hacia adentro mete el centro al área hacia atrás para Padilla de Padilla para Pardo va a cambiar para Maffini no pelotazo frontal por bajo para Esar después peina por allí Maciero el balón le cae a Pardo levanta la cabeza y va buscando Arturia la dejó bien para Esar puerta de área pasó Pardo un poco también el complemento más allá de aquella jugada el arranque de juego balón de Montejano pelota para Pardo Pardo que va a jugar hacia afuera sí para Caineli cerca del área Caineli lo marca Correa otra vez para Pardo centro al área Pudo Velázquez la van sacando desde el fondo era Graña por allí le va a caer a bueno tiene bueno cerca Gimnasia de Mendoza recordemos que es quien está quinto tiene 37 pero en esto ser regular es absolutamente difícil ahí está la la gran diferencia con los Tigres con los Belgrano con los Tucumano San Martín Almirán Pardo sigue Pardo sube Pardo descargando la pelota llegaba finalmente para Milton Ramos intenta salir Almirante va el Gurí pelotazo largo nuevamente cortando Pardo Botino la tiene una vez que recuperan la pelota pensar en el arco rival casi 10 minutos de la primera etapa el partido empatado 0 a 0 se enoja Gésar porque no libre por el medio Botino a la derecha Caineli se mueve Gésar viene para Ibrahim allí está Gésar el que va de nuevo ahora es Corbalán pelota hacia adelante está habilitado justo se la lleva por afuera el Gurí le gana bien la cuerda Dín lo va entregando al medio para que la saque Pardo Pardo con Botino presiona Ramos quedó viendo el partido el abrazo grande al Dani Pereira la maneja estudiante en esta fanático de míste atento el comentarito de la pelota que venía para Cérica la maneja Pardo Morales y se armó el 24 y por dónde lo vas a vivir siempre por Teises por Play hoy desde la madre de ciudades va para Arturia Artea el despeje largo salta por ella Pardo la termina ganando la tiene que jugar corto pasa uno pasa otro juega hacia el medio con Arturia lo bajaron sí señor dice Lobo Medina juega Botina ahora Pardo se muestra Ceresole el toque por abajo la entrega de Vizzeri también de Tristán y también el de Gabriel Gómez el independiente Rivadavia mirando el partido mire Pardo viajó en micro ¿no? el lechero sí sí ayer que sale muy bien y ahora va jugando al medio para Vázquez marca por allí Pardo caía Arturia parece falta sí señor de inferiores allí en Chicago y que alcanzó creo a debutar en primera división hoy también en el fútbol centroamericano estuvo Gustavo Vega también un chico aquí de primero claro pero me parece haciendo más inferior el gurí marca otra vez desde el fondo y va saliendo estudiante y lo vio perfecto arranca Gianluca Pugliese y va a cerrar Pardo que siempre está bien ubicado después se complica como ahora pero la termina sacando Botín me parece que todo el campeonato va a estar en etapa de transición por todo lo que le pasó a Vite por el hecho de que llegó a ser le pega largo para Cérica ante la marca de Pardo gana Pardo Morales la asociación de fútbol una salida Piñeiro juega Piñeiro la tiene Nieto va Chichón ataca Chacarita Nieto termina perdiendo con Pardo muy bien Pardo sale ahora sigue Chichón va Nieto pégale Nieto sigue Nieto la terminó perdiendo buena recuperación de Pardo hacia atrás Pardo ahora Vigo como Chichón que tiene tanta historia y tanto que hablar que se presta mucho para eso si señor el lateral al área pelota para que intente Maciero va sacando Pardo le cae lo que puede hacer y no puede ejecutarlo al menos con esa normalidad o naturalidad que ameritaría en la jugada Jonathan Fleita con el tiro libre pelotazo largo para buscar siempre a la referencia de Maciero ha sido quizá la gran factura de este partido pero el número 7 autor del gol lo dice Javier Alvarracina en la pantalla de Teisa por Play con el fútbol de la primera nación de España y Balbornoz para el córner con pierna izquierda va cerrado segundo palo arriba Pardo cabeció hacia atrás intentaba por allí Corbalán que intenta sacar al medio le va a quedar a Padilla Padilla que va hacia afuera va a meter el centro al área hay cabezazo de Pardo dio en la marca y córner la pelea en el área se la manda lejos López Pardo no tuvo mucho más creo que hasta allí fue apareciendo poco de Arturia Ferreira un poco más por eso ofensivamente hay cierto que creo que en Atlanta la situación para que aparezca Sayomo echó el centro Sayomo el despeje a tiempo el capitán por abajo cuando cuando la corta para Colombini ya aparece Luque se mete en el área descargaba la pelota en forma de centro otra vez arriba atento Pardo acá con en el centro sobre el área el cabezazo y otra vez Pardo si señor si sobre la figura de Cainelli la va sacando Barrio Nuevo el balón viene a la mitad de la cancha ya para buscar la pomelo Vera cargaba Pardo gana 46 Pardo la saca Pardo parte externa del botín jugando con Corbalán se viene Vela por izquierda Cuevas por derecha espera la pelota Cano se termina equivocando el ciruca Gésar sacar y encontrar a la espalda de los laterales de poner pelotas para lastimar de esa manera sale a marcar Pardo gana Pardo lo presiona Cuevas Pardo la tira